que tranza raza aquí su compa el pegazo les quiero dar un avance de una rola que estoy escribiendo más o menos va como a la mitad se va a llamar el rey del bloque ya vieron este 2021 comenzamos recio sacamos el vídeo de bienvenidos al barrio y esperemos que podamos sacar más o menos de 10 a unos 15 vídeos mínimo o para ver si sale algo chido da pura pinche vibra buena mi raza ya se la saben gracias por todo su apoyo los que no están suscritos a mi canal de youtube vayan y suscríbanse lbsrex 562 que se viene un chingo de material perrón chequen nomás esta es la rola les voy a dar una pinche probadita de lo que se viene se va a llamar el rey del bloque mira una pinche música perrona para que brinquen los lowriders que no dejen de brincar que muevan la cabeza dice así es el pegazo camino lento no llevo prisa yo sigo siendo el que les pega una verguisa reconocido como el rey del bloque agarro parejo vale madra que le toque vengo debajo con apoyo de los míos soy de donde si te metes tan metido en líos un paso mal y se te tuercen las rodillas topamos a lo que venga no corremos como ardillas la calle me hizo cabrón y desmadroso por naturaleza música tumbada para que muevan la cabeza ando bien fresco de los pies a la cabeza aquí no hay necesidad de aparentar un puto fresa puede juzgarme por mi apariencia pero soy de esos cabrones que marcan la diferencia yo no cambio por nada compa yo crecí en el barrio y voy a representar aunque cambie de vecindario vamos a seguir siendo los mismos no importa en donde nos encontremos en los ángeles en guadalajara o aquí en pinche china la verga vamos a seguir siendo los mismos aquí su compa el pegazo una probadita de lo que se viene hay no más el rey del bloque para que la esperen video oficial le vamos a sacar esta rola para que se pongan truchas lbcrex562 suscríbanse que su compa el pegazo muchas gracias